Hola amigos, un saludo, ¿qué tal? Le habla Jantasilva del canal de multiservicios, electrónica integral Jantasilva. Espero se encuentren muy bien. Hoy me llegó una pantalla de 50 pulgadas de la familia, la tengo por ahí, 50 UQ-7500. UQ-7500. Es una pantalla nueva, recién del año pasado, creo que tiene un año recién haber sido comprada. Y el aparato ya está presentando la famosa falla que presentan estos paneles. La tengo prácticamente sin la tapa, lo que vamos a hacer es verificar cuál es la falla. Observa. El televisor tiene stand-by, está colocado, ¿verdad? Cuando le damos la orden de encendido, el backlight enciende, pero no está reflejando imagen. Es decir, la imagen está completamente bloqueada. Esto es una falla típica en los televisores modernos, que básicamente están presentando fallas con respecto a la pantalla. Esto es una falla de pantalla. La pantalla tiene que verse colocado corto en corto en el sector izquierdo o en el sector derecho. Suele suceder mucho que en este tipo de familia se coloca el sector derecho, es decir, de este lado, siempre y cuando obviamente el televisor esté volteado boca abajo, porque si no sería el sector izquierdo si volteamos el televisor. Vamos a hacer el procedimiento de diagnóstico. Para eso voy a voltear el televisor y la cámara y nos vamos a enfocar en el procedimiento de servicio. Bien, para empezar a poder hacer un diagnóstico de manera efectiva, no hay que apurarse ni precipitarse. Esto puede ser daño obviamente también de la placa main. ¿Por qué? Te explico, porque la mainboard, dentro de esta mainboard está lo que viene siendo la tarjeta TECON. Es decir, este televisor no trae tarjeta TECON por fuera. La trae interna en lo que viene siendo la tarjeta mainboard. Es un panel que tiene básicamente dos cintas o dos cables flex, uno para el sector A y otro para el sector B, es decir, parte izquierda y parte derecha. Bien, lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta es verificar una cuestión que está acá. Voy a adelantar la cámara porque quiero que veas algo en este modelo de televisores. Este televisor necesita un voltaje siempre en la parte que es de 16 voltios aproximadamente a la salida de lo que viene siendo los flex. ¿En qué parte? ¿En qué zona? La vamos a encontrar, ese voltaje, en un pequeño condensadorcito. Vamos a adelantar esto. Vamos a sacar la cámara para que tú puedas ver bien a dónde está ese condensadorcito. Voy a bajar un poquito. Bien, aquí en esta zona te das cuenta que salen dos flex, ¿verdad? Bueno, ahí hay un pequeño condensadorcito, ese que está allí. No sé si lo logras ver bien, ahí está. Voy a señalártelo con la punta del multímetro. Ese condensadorcito que está aquí, es decir, este condensadorcito que está aquí, este, tiene que botar 16 voltios. Parte de lo que viene siendo la alimentación hacia el panel. 16 voltios, este condensadorcito a la salida, es decir, aquí. Ya, es decir, allí. Ya, entonces, obviamente, ahí lo vimos, ya, ahí lo tenemos. Y vamos a encender el televisor para ver si él está botando esos 16 voltios. Voy a retroceder un poquito. Bien, conectamos la punta negativo tierra chasis del televisor. Ponemos el multímetro en escala de 20 voltios, porque ese voltaje es aproximadamente de 16 voltios, te lo digo por experiencia ya. Bien, encendemos el aparato y nos paramos allí en el condensador. Voy 1, 2, 3. Mira, botó los 17 y luego se cayeron automáticamente. Voy a apagar el televisor, volvemos a repetir el procedimiento, observa. Le doy la orden de power on. Mira, aparecen los 17 y los bota. Voy a apagar el televisor, bien. ¿Qué significa esto? Bueno, posiblemente aquí hay un problema, un problema determinado. Con alguno de los dos sectores de la pantalla. ¿Por qué? Porque el conversor de SDC está trabajando correctamente, pero me lo está botando, me está botando el voltaje. ¿Por qué? Por protección. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar... Vamos a retroceder un poquito esto y vamos a empezar a sacar lo que viene siendo el sector B de este lado. Cortamos acá y vamos a verificar si el voltaje se mantiene. Vamos a ver si el voltaje se mantiene. Ponemos el multímetro allí y vamos a darle la orden de encendido a ver si el voltaje se mantiene. Observa el multímetro, por favor. Mira, el voltaje aumentó y se disminuyó sacando el flash del sector B. Si nosotros ahorita observamos la pantalla, vamos a ver qué tenemos. Vamos a retroceder un poquito. No tenemos ya. Espérenme un segundo. Bien, observa nuevamente lo que tenemos con el procedimiento que estábamos haciendo. No tenemos imagen. ¿Te das cuenta? Bien. Procedemos a apagar el televisor nuevamente. Ahí está. Muy bien. Vamos a volverle a poner su correspondiente flex. Bien, y procedemos a sacar el otro. Bien, al hacer esto, vamos a ver si nos damos cuenta si el voltaje de los 16 voltios se mantiene. En el condensador que yo les dije. Negativo tierra chasis de cualquier parte metálica del televisor. Y vamos a darle el orden de encendido mientras nos paramos en el condensador que les estoy diciendo. Lo de power, mira, 17.96. Correcto, señores. Es decir que por lo menos aquí debería estar llegando imagen en una de las partes del televisor. Vamos a ver. Vamos a ver si esto es así. Vamos a retroceder un poquito y vamos a levantar esto ahí. Muy bien, amigos. Ahí estamos. Observa. Tenemos parte de lo que viene siendo imagen. Es lo que viene siendo el sector B. Es decir, el sector A. Es decir, el sector izquierdo es el que tiene problemas. Sector izquierdo con respecto al televisor volteado. Porque si volteamos el televisor de frente sería el sector derecho. ¿Ya? Ahí tenemos imagen. Perfecto. Vamos a bajarlo. Bien. Y vamos a apagarlo. Bien. Lo hemos apagado. ¿Qué vamos a proceder a hacer nosotros? Bueno, por la experiencia que yo tengo. Ya vamos a cortarlo con cinta. Vamos a utilizar un pedacito de cinta flex. ¿Ya? O de cinta adhesiva. Esta es transparente. Y es un procedimiento que en estos modelos. Tapando la cinta dura mucho tiempo. Te lo digo. O sea, yo he reparado mucho y no han vuelto. Solo tapando la cinta sin hacer ningún procedimiento desde la tarjeta. ¿Ya? Y además que no le queda ningún tipo de gráfico ancho. De líneas de gráfico ancho. Nada de eso. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que vamos a tapar? Vas a agarrar un pedacito de cinta. De ahí está. Como este. Mira el tamaño, el grueso. Ahí lo tenemos. Y vas a proceder a tapar la siguiente línea. Voy a acercarlo enfocándome en ese sector. Obviamente, en tu aparato puede ser el otro sector. Y vamos a proceder a tapar todas las líneas que vienen desde la derecha hasta donde alcance el pedacito. Ahí estamos. Ahí está. Ahí está tapado todo ese sector. Y vamos a proceder a colocar nuevamente el flex. Bien. Ahí está lo he colocado. Vamos a retroceder un poquito. Y vamos a proceder a medir nuevamente el voltaje en el capacitor. En el condensador que les estoy diciendo. Bien. Vamos a... A poner la punta negativa a tierra chasis. Puede ser acá. Y vamos a hacer la prueba del condensador. Bien. Ahí me paré en el condensador. Voy a darle la orden de power on. Mira, 17.098. Ahí subió un poco. 7.16. Lo más probable es que en este sencillo paso tengamos imagen. Vamos a verificar si ciertamente es así. Bien. Me voy a poner allí. Observemos. Muy bien, amigos. Ahí está. Ahí tenemos parte de lo que viene siendo el panel. Ahí estamos. Ahí tenemos imagen completamente. Pero me quedó, parece que con algo de interferencia. Voy a ver si logré tapar bien. Porque el cambio de voltaje que haces por algo. Vamos a ver si puedo mejorarlo. Espérenme un segundo. Bien. Observa lo que vas a hacer. Vas a incrementar el TAI. Lo vas a incrementarlo. Observa acá. Mira todo lo que le puse. Ahí está. No sé si lo logras ver. Mira todo lo que le puse. O sea, le agrandé un poco más. Es decir, prácticamente el mismo pedazo que sale de lo que viene siendo el TAI completo. Vamos tapando prácticamente señales CLOCK acá. Ya ahí está. Mira, observa. Y vamos a colocárselo nuevamente. Bien. Vamos a retroceder. Y vamos a ponerlo mirando hacia la pared. Ahí lo tenemos. Vamos a proceder a buscar un control LG. Vamos a bajarlo un poquito. Y vamos a buscar, vamos a proceder a buscar un control LG. Creo que tengo por acá. No estoy seguro. Ahí está. Bien. Ahora sí. Ahí está. Vamos a proceder a darle power. Puede ser que no me recibe. Vamos a darle power desde acá. Y ahí le he dado power. Y ahí está amigos. Sin ningún tipo de interferencia. Ya no tiene líneas. Quizás ustedes no las veían. Yo sí las veía. Ahí sí quedó perfecto. ¿Se dan cuenta? Completamente perfecto. Un panel que se ve sin ningún tipo de problema de color. Voy a ponerle... Voy a ponerle... Primero vamos a medir el voltaje a ver cuánto tenemos. Primero vamos a medir el voltaje a ver cuánto tengo con respecto al capacitor. Observa el multímetro. Y ahí sí tengo los 17.78, 77 estables. ¿Te dan cuenta? Una pequeña variación ahí, pero es diferente y el voltaje es más alto, como tiene que ser. Bien. Cuando tú... Espérame un segundo. Cuando tú hagas estas pruebas, no te apresures a cerrar el televisor. Tienes que asegurarte que la imagen no se vaya a reiniciar o se vaya a ir en un determinado momento. Tienes que estar con el televisor por lo menos una hora probándolo. O sea, 30 minutos, pero no cerrar el televisor en el momento. O sea, es decir, antes de llamar al cliente, tú le pruebas primero y te aseguras de que la imagen no se vaya tan rápido. Porque en algunos momentos se va en 5 minutos y eso es porque no bloqueaste las señales como tiene que ser. ¿Ya? ¿Es una reparación garantizada? No es una reparación tan garantizada, por decirlo así. Es decir, yo le puedo dar acá 3 meses de garantía, 2 meses de garantía, dependiendo de lo que yo le vaya a cobrar. Ya, pero tengo entendido que en el G no fallan tan rápido tapando la cinta. Aquí no hay mucho que hacer, son paneles que están dañados ya. Ya, el que te diga a ti que no, que si tienen un método de reparación mejor, no, mentira. Lastimosamente o es eso o no es otra cosa. A veces se le puede, por ejemplo en los Samsung, bajarle el voltaje a VGH para mantener un poco el estado del panel. Pero, la realidad de la vida es que tarde o temprano los paneles van a volver a fallar. No hay más. Esto lo están fabricando así de malos. ¿Ya? Vamos a ponerle un cable HDMI y vamos a ver la imagen en nuestro canal de YouTube. Bueno, ahí lo tengo en mi, en lo que viene siendo el canal de YouTube. Le bajé el volumen por tema de derecho de autor. Ahí está mi chanchito, mi perro. Que es mi regaloncito que sale en todos los videos, ¿cierto? Eh, bañándolo. Bueno amigos, espero le, le haya servido esta reparación. Eh, suscríbete al canal y comparte la información en tus redes sociales. Multiservicio Electrónica Integral Handa Silva a tu disposición. Próximamente vamos a continuar con los videos de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica. Creo que vamos por la clase 26, el curso Remake. Está bastante, bastante bueno. Suscríbete, dale like y comparte la información. Un fuerte abrazo.